Esta visita de cortesía es empezar a trazar caminos en conjunto para la articulación y una serie de acuerdos que sin lugar a dudas la sociedad está esperando, tanto de la Universidad Nacional y del Ministerio de Educación de la provincia. Estamos saliendo de dos semanas de fortalecimiento después del receso y ya comenzamos en agosto, extendiendo el ciclo lectivo en diciembre, no tomaremos las mesas de diciembre, las vamos a tomar recién en febrero del próximo año, pero esto es para llegar con más días de actividad curricular, pedagógica durante ese mes. Y las carreras que lógicamente tiene la Universidad y que requieren por su instrumentación en las zonas alejadas del Gran San Juan, que hemos acordado en prestar la máxima colaboración para que la Universidad tenga presencialidad dentro de estos departamentos, ofreciendo unas ofertas variadas para aquellos sanjualinos del interior que deseen transitar el camino del título de grado. Una interesante conversación, diferentes puntos de vista, proyectos en conjunto que podemos llevar adelante. Bueno, esto va a depender de la voluntad que las dos partes, estoy seguro, vamos a poner sobre la mesa para poder salir adelante. Así que una reunión muy fructífera que sé que va a redundar en beneficios para la sociedad sanjualina. Esta semana dos institutos y el lunes la escuela industrial, el tercero, ya comienzan con su sistema presencial, presencial siempre en burbujas, respetando todos los protocolos establecidos, pero bueno, la presencialidad en los colegios secundarios ya está implementada, acorde a lo que la provincia ya viene llevando, así que las experiencias de uno y otro siempre nos sirven. Y a nivel superior seguimos con el sistema bimodal que viene para quedarse, decimos, porque además del problema de la inhabilitación de algunos sectores por el distanciamiento, por la problemática del COVID, tenemos el problema del terremoto que ha dejado inhabilitado amplios sectores de la universidad, donde la presencialidad viene un poco más demorada, pero estamos haciendo ingentes esfuerzos para dar solución y reparar los espacios que están deteriorados. Gracias. 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 Gracias.